Integración sensorial en la vida diaria y la educación a cargo del Magíster Harish Aymerich Monge. Este webinario forma parte del cuarto seminario para profesionales en enseñanza del inglés, promoviendo ambientes educativos más inclusivos, organizado por la carrera de enseñanza del inglés para primeros y segundos ciclos. Antes de iniciar con la actividad, les comentamos acerca de la dinámica que aplicamos en este webinario. Agradecemos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados para evitar interrupciones durante la exposición. La persona especialista realizará su presentación y al finalizar, dispondremos de 15 minutos para contestar las dudas del público y toda la sesión será grabada, que les brindará acceso a la misma en las próximas semanas. Con el objetivo de optimizar el tiempo de cada sesión, les solicitamos que planteen sus preguntas a través del chat de Zoom. Estas consultas serán recopiladas por el equipo organizador y se las formularemos a la persona especialista según el orden de llegada en el chat. Les pedimos que al realizar su consulta, verifiquen que el envío de mensajes en el chat sea a todas las personas. Si por razones de tiempo alguna consulta no es atendida, el equipo organizador del seminario le hará llegar las consultas a la persona especialista y posteriormente se enviará por correo electrónico la respuesta a las personas participantes. El especialista a cargo del webinario Integración Sensorial en la Vida Diaria y la Educación es Harish Imerich Monk, máster en Estudios Interdisciplinarios sobre Discapacidad de la Universidad de Costa Rica. Bachiller y licenciado en Terapia Ocupacional y Terapia Física de la Universidad Santa Paula, instructor de masaje infantil de la Asociación Internacional de Masaje Infantil y especialista en integración sensorial en la Universidad del Sur de California, en convenio con instituciones y universidades en Norte y Suramérica. Laboró como voluntario por tres años en la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil, junto con el servicio de hemato-oncología del Hospital Nacional de Niños, y brindó servicios profesionales en la clínica de desarrollo, específicamente en el área de terapia física e integración sensorial a niños con autismo y trastornos generalizados del desarrollo. Ha participado en conferencias, charlas y seminarios dentro y fuera del país, basado en temas de autismo y trastornos generalizados del desarrollo. Formuló su proyecto de graduación para optar el grado de Magister en Estudios Interdisciplinarios sobre Discapacidad, denominado como Diseño de una Guía de Recreación Terapéutica Inclusiva para los Familiares de Niñas y Niños con Parálisis Cerebral Infantil. Actualmente labora en Play Studio and Therapy como terapeuta ocupacional especializado en integración sensorial y teoría Floor Time, junto con el servicio de terapia física en población pediátrica. Sin más preámbulo, le damos la palabra a nuestro invitado. Muchísimas gracias de verdad, doña Emilia, y muchísimas gracias a todos por esta oportunidad tan linda de compartir mi experiencia profesional junto con la parte teórica y cómo a través de esto, tan lindo este enlace, podemos desarrollar una serie de vínculos realmente entre diversas profesiones y diversas áreas realmente, ya que, como les digo yo a todos cuando veo una charla o un congreso, para mí el juego es algo muy interesante, ya que todos los seres humanos jugamos, desde etapas del nacimiento hasta la muerte, y además de eso, diversas profesiones pueden utilizar el juego como un anclaje en el desarrollo realmente de nuestra profesión, ya sea desde el proceso más pedagógico hasta el proceso más terapéutico, hasta el proceso más clínico, ¿ok? Bueno, como repito, ha sido un gusto realmente poder compartir con ustedes esto. Vamos a iniciarlo. Va a ser un poco diferente, ya que la dinámica mía es un poco más de movimiento, más de kinestesia, y mucha la parte de retroalimentación. Yo juego mucho con lo que es el feedback, ¿qué aprendí yo? Siento que la educación necesita fortalecer muchas áreas relacionadas con mi aprendizaje, mi proceso de construcción, y cómo gracias a estas pequeñas herramientas que se van a través del tiempo incorporando, yo voy creciendo como persona, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar el día de hoy con nuestra charla, muy bien. ¿La están viendo en este momento, compañeros? Sí, correcto. Sí, Parish, gracias. Gracias, excelente. Muy bien, vamos a iniciar entonces con el proceso, ¿ok? Vamos a agrandarla un poquito para que se pueda observar. Bueno, integración sensorial en la vida, diaria educación. Es un tema muy interesante, ya que lo ha aplicado en diversas áreas profesionales. Le ha aplicado desde lo que es la parte de psicología, hasta lo que es la parte de especialidades como odontopediatría. Ha tenido un resultado muy interesante, ya que los mismos especialistas en campos que jamás en la vida hemos tenido como una coherencia, un contacto directo, han sido impresionantes las respuestas. Y yo sé que en el campo de ustedes va a ser muy, muy interesante, ya que por naturaleza sí he visto que el docente, en lo que es la parte de enseñanza al inglés, es muy dinámico, es muy activo, es muy kinestésico, y utilizan una serie de implementos y procesos relacionados con juego dentro del aprendizaje de los niños, ¿ok? Entonces, lo que nosotros queremos realizar por medio de esta charla es primero explicar lo que es el concepto, lo que es integración sensorial, de a dónde proviene la integración sensorial, las evaluaciones que utilizamos nosotros para que ustedes puedan poner una percepción de lo que es realmente la esencia de la integración sensorial. Y cómo ustedes, como docentes en esta área tan linda, que es el inglés, puedan aplicarlo y tener una percepción de cuáles conductas nuestros estudiantes pueden tener y podrían repercutir en el aprendizaje de ellos. Ya que es importante analizar, es comprender, en vez de juzgar, que es muy común en ciertas áreas, vamos a comprender por qué motivo, qué es lo que sucede con nuestros estudiantes, por qué ese estudiante se mueve bastante, por qué ese estudiante es más pasivo, por qué ese estudiante necesita más bien música, o por qué ese estudiante necesita más bien movimiento para poder realizar nuestro proceso, en este caso de enseñanza pedagógica, ¿ok? Muy bien. Bien, finalizando esto, vamos a dar estrategias a través de experiencias sensoriales en el ámbito de la vida diaria educativa, ¿ok? Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar de lo que es la integración sensorial. La integración sensorial, como su nombre lo dice, es la forma en la cual nosotros, los seres humanos, recibimos la información y la organizamos a través de nuestros sentidos, desde lo que es la mirada, el contacto visual, poner atención frente a la pizarra o frente al área positiva expuesta por el profesor. Desde la parte auditiva, cómo yo comprendo los fonemas, los movimientos articulares, en el momento en que yo estoy dando una indicación en inglés o en otra lengua específica, desde el proceso en el cual yo me siento y comprendo porque tengo una postura adecuada y observo a la docente, al profesor interactuando, moviendo mi cuerpo. Desde el momento en que tengo yo un equilibrio muy adecuado, desde el momento en que yo toco y exploro diferentes tipos de materiales, más concretos que abstractos, ¿verdad? Aspectos en los cuales yo voy retroalimentando e introduciendo en mi cuerpo para poder responder a esa información. De eso se trata el proceso, de un aprendizaje, de mi teoría, del proceso mío de trabajo, que es día a día, incorporarlo al quehacer ocupacional de ustedes como futuros o como docentes de enseñanza del inglés. ¿Ok? Muy bien. Posterior a eso, vamos a darles una serie de estrategias y experiencias sensoriales. Muy bien. Ok. Ya conociendo el concepto de lo que es la integración sensorial, como la forma en cual recibimos la información, tenemos que saber los famosos sentidos. Nosotros no tenemos cinco sentidos, como realmente creemos. Es muy común decir a todos, bueno, concentrémonos, pongamos ya alerta los famosos cinco sentidos. Bueno, realmente no son cinco sentidos, realmente son siete sentidos, en los cuales vamos a explicarlos a continuación. Tenemos el sentido obviamente del tacto, que es muy importante. ¿Por qué motivo? Porque gracias al tacto yo puedo sentir las experiencias desde el momento en que trabajo con materiales para poder desarrollar el lenguaje de comunicación y la comprensión de qué es esto, hasta actividades un poco más funcionales en el sentido de vida diaria. Sentir mi ropa, poder bañarme, poder interactuar con mis amigos en la hora del recreo. Por eso es importante el tacto. Tenemos la parte a nivel visual, el contacto visual, el proceso en el cual yo interactúo directamente con la docente, con mis compañeros. El proceso auditivo juega un papel muy importante en el campo de ustedes, ya que el proceso auditivo me da esa afineza, ese proceso tan rico de comprender realmente algunas cosas junto con la parte visual y táctil. La parte a nivel gustativa es un proceso importante. La parte de sabores, expresiones, sensaciones, juegos relacionados con aprendizaje a través de frutas, a través de alimentos agradables, desagradables. Es muy interesante realmente cómo ustedes pueden abordar todo esto a través de los sentidos. El proceso olfativo también juega un papel muy importante. Y hay otro también muy importante que realmente en algunos casos desconocemos, que es el equilibrio, que forma parte de un sentido, y el sistema, ves el sistema proprioceptivo, que es un sentido muy, muy particular realmente. ¿Qué es la propriocepción? Bueno, la propriocepción es un sentido muy poco común en diversos campos, pero en campos más clínicos ya lo estamos manejando. ¿Ok? Es la información que viene a través de mi cuerpo y nos dice dónde estoy yo ubicado en tiempo y en espacio. La conciencia de mi cuerpo. Propiocepción. ¿Por qué es importante la propriocepción? Bueno, primero que todo, porque la propriocepción nos da la sensación de dónde estoy yo ubicado. Como por ejemplo, el día de hoy, yo estoy sentado sobre una silla frente a un escritorio, frente a la computadora exponiendo. Ahora sí, la pregunta del millón. ¿Qué pasa con algunos estudiantes en los cuales se les dificulta mucho esa conciencia? Esos estudiantes, esos chicos que están moviéndose constantemente y les cuesta prestar atención, ver al profesor, el desarrollo del aprendizaje. Ahí es un punto clave que quiero que lo mantengamos y lo analicemos. Porque al finalizar esta charla, yo les voy a guiar con una serie de estrategias sensoriales para que ustedes puedan incorporar dentro de sus aulas o centros de estudio para que sus estudiantes sean felices y puedan aprender de una forma más amén. ¿Ok? Muy bien. La historia. ¿De dónde proviene la integración sensorial? Es muy interesante, ya que la integración sensorial es una ciencia, proviene de la ciencia de la ocupación, proviene de la terapia ocupacional. Nuestra creadora de la teoría se llamó Jean Ayers. Jean Ayers fue una terapeuta ocupacional. Ella vivió en California y es egresada de la Universidad del Sur de California, de donde nace la teoría de la integración sensorial. Ella lo que definió fue unos casos o unos focos específicos de niños con déficit atencional e hiperactividad. Muy interesante, ¿verdad? Son campos muy relacionados en el área educativa. Eso es lo que vemos más comúnmente estos chicos, ¿verdad? Estos chicos que se mueven, que no te vuelven a ver a los ojos, que no tienen esa intuición por concentrarse ante algunas situaciones en particular, ¿verdad? A raíz de eso, la doctora Jean Ayers desarrolló y analizó qué es lo que sucede con estos chicos, qué es lo que pasa con ellos, porque ellos no se concentran, porque tienen esa distracción tan constante si en la época de los 70 no existía tantos métodos tan invasivos y tan clínicos para determinar, pero en esa época inclusive decían, Dios mío, no tienen ninguna lesión a nivel cerebral. No hay algo que específicamente nos defina qué es el problema o la situación del chico. De ahí analizaron y dijeron, ok, esto es algo interesante. Estos niños no se concentran ni pueden poner atención porque la información a través de los sentidos no está llegando de forma organizada. ¿Qué está pasando aquí? Ya de ahí nace la información, es una hipótesis, una duda de qué es lo que puede pasar con los niños. A pesar de eso, la doctora investigó poco a poco y definió el concepto de desorden del procesamiento de integración sensorial. La información a través de los sentidos no está llegando de forma organizada organizada nuestro sistema. Ella lo definió como un tráfico, un embotellamiento o una presa. Las calles se encuentran bien, decía la doctora Jean Ernst. Los semáforos están perfectos. Las vías y la señalización están bien, pero ¿qué es lo que está pasando? Es que espanta la saturación de autos que impide que la información vaya y que los mismos autos puedan girar y dar vueltas y seguir su rumbo. Esto es lo que está pasando en la vida de los niños. De ahí la integración sensorial formó parte de nuestra profesión en la ciencia de la terapia ocupacional y posterior en los años 80 cuando se empiezan a hacer investigaciones un poquito más precisas en población con autismo definieron que mucha o mucho grupo en este caso con autismo salía muy beneficiado gracias a la terapia en sí de integración sensorial como los niños se organizaban como los niños desarrollaban mayor contacto visual auditivo y como ellos empezaban a bajar su aceleración o su desaceleración y como poquito a poquito iban mejorando. De ahí empezamos a desarrollar la teoría y ha sido una de las teorías más factibles en el desarrollo de chicos y chicas con alguna condición en este caso con autismo y por qué no con déficit atesional niños con hiperactividad es muy común que lleguen a la consulta por eso de ahí les queda la espina o la duda qué pasa con nuestros estudiantes qué pasa con nuestros grupos algún caso de niño en particular que está siendo afectado gracias a estas conductas y yo como docente de enseñanza inglés puedo enseñar y ayudar un poco y dar un aporte a través del juego para que ellos puedan desarrollarse porque un punto importante cuál es el rol del niño la terapia ocupacional como profesión define que el niño tiene varios roles y un rol de ellos es la educación que va muy arraigado con la parte de ustedes y un grupo también habla de acerca del rol del juego el niño juega entonces de ahí desarrollamos juego junto con aprendizaje y educación unificamos el proceso ok perfecto vamos a seguir avanzando entonces igual cualquier duda con muchísimo gusto vamos a ir aclarando ok esto es la integración sensorial en pocas palabras aquí vemos un niño sonriendo vemos un niño corriendo vemos un niño moviendo sus manos viendo directamente escuchando el sonido de la gente alrededor el movimiento del aire esto es como nosotros recibimos toda esta información tan rica a través de los sentidos y lo vamos procesando y organizando en nuestro cerebro y cuál es nuestra respuesta una reacción positiva ante una experiencia agradable como lo que es correr frente a la playa en un balcón con aire fresco moviendo mis manos escuchando el sonido de las gaviotas de los pájaros de la gente esto es la integración sensorial por eso juega un papel súper importante en el desarrollo de todos y todas las personas ok muy bien la integración sensorial como nosotros los profesionales inicialmente trabajamos en el proceso de evaluación bueno es muy interesante ya que el proceso inicial va obviamente hacia preguntas a la familia cómo es su hijo qué características tiene se mueve mucho se mueve poco presta atención a la profesora es un niño que se tapa los oídos ante mucho ruido o es un niño que ante mucho ruido alrededor del aula no puede concentrarse o es un niño que se mueve constantemente y mueve sus manos o es un niño que se ofusca un poco por la temperatura por el calor por el frío o la bulla hay muchos compañeros alrededor en el recreo la alarma o el sonido del timbre del recreo qué es esto muy bien lo hacemos a través de la recopilación de información que nos da ese razonamiento clínico obviamente la experiencia en esto ¿verdad? vamos recopilando información de parte del padre de familia de parte de usted los docentes juega un papel muy importante las historias sensoriales trabajamos con cuestionarios valoramos revisamos paso a paso qué es lo que pasa en este caso utilizamos un perfil sensorial muy bueno en este proceso luego las observaciones ¿cómo lo hacemos? bueno a través del juego ¿por qué? porque el rol de niño es el juego entonces en nuestro servicio de terapia ocupacional nosotros valoramos el juego de una forma muy importante ya que a través del juego empezamos a conocer ciertas áreas de los chicos un ejemplo niños que les gustan los juegos más pasivos jugar un ejemplo a insertar rompecabezas plastilina entonces uno como terapeuta entrenado define bueno este niño está buscando más juego pasivo que activo ¿por qué? ¿será que le da miedo el equilibrio? ¿será que le da miedo las actividades donde haya mucha propriocepción ¿verdad? que la propriocepción es como fuerza más movimiento todo lo que es empujar jalar es propriocepción ¿verdad? y me da mi conciencia en mi cuerpo niños que buscan más bien lo contrario andar corriendo de un lado al otro son niños que buscan mucho equilibrio mucho movimiento no se concentran ¿qué hacemos? necesita esa información hay que proveer esa información pero hay que hacerlo de forma correcta en el momento correcto para que esa información llegue a su cerebro y el niño pueda organizarse porque de eso se trata al fin y al cabo la integración sensorial a través del juego de que la información llegue de forma correcta y la finalidad es que el niño sea feliz consciente organizado y su conducta repercute en su aprendizaje muy bien seguimos avanzando tenemos evaluaciones un poco más específicas tenemos el CIP es una evaluación estandarizada de una serie de ítems y pruebas que a través de esa práctica vamos observando y evaluando cómo se encuentra el niño pero va de una forma más clínica más dirigida con una formación constante en la práctica y aplicación del CIP muy bien excelente muy bien bueno ya obteniendo esa información ya tenemos una hipótesis ¿verdad? ¿qué pasa con nuestros niños? ¿qué es lo que tienen nuestros estudiantes? ¿por qué se distrae tanto? ah ya sé lo que sucede es que este estudiante se mueve mucho anda buscando mucho equilibrio le gusta mucho el juego movimiento interesante ¿verdad? ahora sí ¿cómo puedo aplicarlo yo? ok su aprendizaje ¿cómo aprende él? es un niño kinestésico aprende con movimiento ¿cómo hacemos? juguemos con él ¿cómo? aprendamos esa es una de las grandes virtudes que tienen ustedes los profesores de enseñanza de inglés porque ustedes son súper creativos y he tenido experiencias preciosas dentro del proceso de mi aprendizaje en la lengua en este caso el inglés no lo hablo perfecto lo hablo muy básico pero mis profesores siempre eran muy proactivos y eso es lo que nos da a nosotros esa motivación por aprender por algo el día de hoy tenemos un juguete que ahorita vamos a utilizarlo vamos a hacer una práctica súper divertida ¿ok? muy bien posterior a eso tenemos las observaciones clínicas mencionadas anteriormente ya tengo una hipótesis la duda y luego tenemos la búsqueda de explicaciones alternativas ¿verdad? o es un niño con autismo que es buscador de sensaciones o es un niño con autismo que es editador de sensaciones o es un niño con déficit atencional hiperactividad que es un buscador de sensaciones que la utiliza y que se mueve para poder regularse o sea para poder bajarse a nivel de ansiedad estar en un estado como el que estamos ahorita todos ¿ok? por eso empezamos a analizar ¿ok? entonces viendo este cuadro que está aquí en resumen la integración sensorial que es lo que busca en la vida de los chicos a través del juego busca uno experiencias sensoriales un alto nivel de respuesta o sea que el niño reciba la información de forma correcta ¿para qué? para una conducta adaptativa que es una conducta adaptativa es una respuesta asertiva en pocas palabras para que mi estudiante pueda aprender la lengua inglesa a través de experiencias agradables y en este caso a través de un juego o algo divertido para que podamos todos aprender de una forma muy amena de eso se trata en pocas palabras la integración sensorial ahora sí foco de tratamiento experiencias sensoriales respuestas funcionales ¿a través de qué? hasta el contexto de juego por eso depende de ustedes como profesores en esta área tan linda poder desarrollar actividades con propósito divertidas y a través de experiencias lúdicas ya que la esencia de ustedes de verdad con toda humildad y con todo respeto va mucho a través del juego muy bien importante la ideación ¿qué es la ideación? la ideación es la motivación intrínseca ese deseo por aprender por hacer cosas divertidas un ejemplo el día de hoy chicos vamos a aprender los colores vamos a jugar a través de colores pero quiero que cada uno infle un globo con colores le agregue agua y se lo pase a los compañeros y cada quien lo atrapa va a decir el color en inglés por decir un ejemplo es emocionante es muy emocionante es muy interactivo vamos a ir afuera vamos afuera vamos al parque vamos a ir al playground vamos a divertirnos ¿ok? y así podemos desarrollar un proceso bien lindo de dinámico a nivel de aprendizaje muy bien excelente chicos muy bien en pocas palabras esto es la integración sensorial aquí me veo un poco más flaquillo ¿verdad? y un poquillo más de pelo y ahora ya me ha bajado un poquito el pelo pero aquí podemos observar realmente lo que es la integración sensorial y cómo ustedes como docentes pueden implementar cualquier gama de opciones para que sus estudiantes puedan aprender aquí tenemos una fotografía de un niño con autismo es muy común mi trabajo mi vida diaria es a través de esto ya que es mi fuerte a mí me hablan de experiencias es de autismo realmente una vez estaba yo mi papá se sentó conmigo así en confianza y me dijo Paris usted no está cansado me dijo de trabajar con tanto chico en esta situación que es un poquito más compleja una más severa uno más leve uno más moderado y yo vivo día a día de esto y le dije yo a mi papá es que hay un pequeño detalle me decía ¿cuál Paris? es que esto es lo único que yo sé hacer y esto es lo único que yo sé hacer yo juego mi trabajo es juego yo juego con el niño entonces es muy interesante ya que es muy satisfactorio realmente cuando un niño te vuelve a ver a los ojos y te sonríe durante mucho tiempo no te veía ni siquiera ni te ponía atención un niño que te pide juegos un niño que tiene esa noción esa motivación por aprender un niño que ya se puede sentar en el piso con material didáctico y repetir los colores en inglés decir las figuras geométricas eso es muy satisfactorio realmente y eso es muy 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 gratificante para la familia y para uno como profesional y aún más ustedes como docentes cuando ven que los chicos ya están hablando en inglés ya están comunicándose es muy lindo porque son objetivos que se van cumpliendo y ustedes los van viendo día a día muy bien entonces en pocas palabras esta es la integración sensorial este es el juego pero es un juego con propósito tiene que tener un objetivo ok nunca lo olviden muy bien chicos seguimos este es el juego es muy amplio es muy divertido si hacemos un análisis de actividad relacionado con el juego podemos determinar que se puede ver muchos beneficios vamos a analizarlo nosotros los terapeutas ocupacionales hacemos mucho análisis de la actividad porque nuestra especialidad es la ocupación el juego es una ocupación entonces si a mí me dicen analice estas actividades este juego vamos a analizarlo ok tenemos lo primero mejora el control de cuello y espalda mejora el equilibrio ¿verdad? el niño está agarrando con sus manos los niños él la en este caso el paracaídas está trabajando la fuerza en sus manos que va a beneficiar en la lectoescritura que va a repercutir en el aprendizaje relacionado con un área en particular en este caso la enseñanza al inglés en la gramática ok luego tenemos el niño que va a lanzar la manta y el globo va a ir hacia arriba el niño tiene un contacto visual el niño está sonriendo el niño está moviendo sus manos que van a repercutir en su aprendizaje a la hora de poder desarrollar patrones la atención y la concentración se van viendo acá ok el niño está aprendiendo está concentrado entonces qué interesante poder poner figuras geométricas dentro de ese paracaídas subirlas y las figuras geométricas que caen son las figuras que los chicos tienen que traer y definir el concepto en inglés entonces ya ahí tenemos un ejercicio muy interesante que podemos aplicarlo en nuestro diario que hacer en el aprendizaje ¿verdad? entonces ahí vamos analizando que el juego juega un papel muy importante en el desarrollo del crecimiento de los seres humanos existen teorías inclusive muy arraigadas a los campos de aprendizaje y constructivismo que va muy arraigado en educación como Vygotsky y Piaget que justifican el juego con fuertes bases en el desarrollo no solamente el aprendizaje cognitivo sino el aprendizaje a nivel general de la vida de nosotros porque también importante chicos los seres humanos no solamente juegan los mamíferos los seres los animales juegan y juegan desde etapas tempranas ¿ok? por eso es interesante los estudios relacionados con juego y recreación tenemos escuelas muy fuertes que nos dan un buen aval acerca de la importancia del juego ¿ok? muy bien este es nuestro cerebro aquí tenemos toda nuestra organización ¿verdad? como ese aprendizaje va guardándose en nuestro cerebrito y como es ese ordenando y esas chispas de emoción ¿verdad? por aprender se llevan a cabo gracias a esa motivación ¿verdad? tan rica que gracias a ustedes como docentes van a enseñarle a los chicos a través del juego ¿ok? muy bien ahora sí chicos vamos a hablar un poquito de la parte teórica ¿ok? bueno ya ahorita entrando de juego todavía no hemos empezado juego ¿ok? estamos empezando un poquito como agarrando y desmenuzando digo yo ese pollo para ir ordenando ¿verdad? los pedacitos para hacer ese arroz con pollo ¿verdad? entonces vamos agarrando un poquito de información de lo que es la la integración sensorial ¿verdad? ya tenemos muy claro lo que es el concepto de la integración sensorial el impacto que tiene la integración sensorial en la vida de los seres humanos y también los mamíferos animales y también la historia de la integración sensorial ¿de dónde viene? ¿verdad? ¿quiénes somos los que trabajamos los procesos iniciales de evaluación y poder tener criterios acerca de la conducta del niño y ahora sí ¿de dónde vienen ciertas conductas? ¿ok? ¿cuáles son esas conductas? ¿cómo las definimos nosotros los profesionales en este campo? y ahora sí con ustedes los docentes pueden aplicarlo a través de lo más lindo que son como las flores todo lo que es lo dulce el lustre del pastel ¿verdad? que es la participación el aprendizaje de forma lúdica ¿muy bien? excelente bueno tenemos lo siguiente vamos a repasar entonces vamos con el primer sentido ¿ok? aquí lo que estamos valorando es el sentido ¿cuál sentido está activo? ¿y cuáles son las disfunciones que vemos nosotros? ¿y cuáles son las conductas que hay en ellos? ¿ok? eso es un poquito teórico pero yo necesito explicarles para que podamos aprender bien a lo demás ¿ok? tenemos hay compromisos cuando una persona o un niño tiene cierto compromiso a nivel táctil tenemos varios desórdenes puede ser que el niño tenga un desorden de modulación generalizada eso ¿eso qué significa? es niños con dificultades para tener orientación y dirigir la atención esto va muy arraigado al campo de ustedes ustedes lo pueden ver por pan de cada día ¿ok? falta de flexibilidad niños que no pueden aprender ¿por qué? porque no es un modelo de aprendizaje en algunas ocasiones muy bien tenemos otros casos de niños que van muy arraigados a la parte educativa también pero más mucho mucho más en etapas de preescolar que es la parte de flexibilidad táctil a versión táctil aquí les agrada también temperatura en el aula hace mucho calor teacher hace calor no puedo concentrarme prefiero tocar que ser tocado eso es muy común en niños con autismo que no les gustan los abrazos los apapachos el contacto piel con piel un besito de mamá entonces es muy común evitar tocar pintura goma ciertos instrumentos o materiales escolares en los cuales en algunas ocasiones se dice oh Dios no le gusta jugar con esto ¿qué hacemos? se le irritan las etiquetas y las camisas es muy irritado con la ropa o el uniforme escolar ciertas conductas que vemos en los cuales no podemos nosotros tener como ¿qué pasa con este chico? no se puede concentrar dentro del periodo de clases y tenemos el otro caso tenemos niños con hiporresponsividad más bien son niños que tienen poquito y andan buscando más bien niños que les gusta explorar el tacto que son niños que prefieren caminar descalzos que les gusta meterse objetos a la boca esos niños que es muy común ver con los lápices mordiéndolo ¿qué es lo que pasa con ellos? es que necesitan bajar y regularse organizarse dentro del contexto en este caso dentro del contexto educativo para poder aprender muy bien entonces ya tenemos las primeras características o disfunciones a nivel del tacto muy bien vamos ahora con el sistema propioceptivo ¿ok? la propriocepción ¿verdad? el nuevo sentido que estamos aprendiendo el día de hoy que es la sensación de mi cuerpo ¿verdad? y como yo me regulo gracias a la propriocepción ¿verdad? entonces tenemos las disfunciones dos disfunciones tenemos que es sobre uso de propriocepción es el niño que le gusta la propriocepción y anda presionando y corriendo y golpeando a todo mundo es el típico niño que le encanta andar corriendo en los recreos que le cuesta estar tranquilo que se mueva de un lado al otro en el pupitre no presta tensión hay muchas adaptaciones que podemos trabajar con ellos vamos a ir guiándolos paso a paso como futuros o como docentes de enseñanza del inglés para que los niños puedan organizarse y puedan aprender muy bien tenemos niños con autismo que es muy común ver niños que buscan mucha propriocepción muchos niños con autismo buscan niños con déficit tensión a la hiperactividad también son buscadores de sensaciones niños que le muerden en algunas ocasiones la ropa los uniformes que empujan constantemente rasguñan chocan lanzan golpean le gusta el juego brusco o son niños que se ven medios torpes ¿verdad? que son niños que les falta organizar los movimientos ¿verdad? les gusta comer comida crunchy inclusive los borradores los lápices es muy común y comportamientos muy autoestimulatorios que les gusta girar o moverse constantemente son ciertas conductas que se ven día a día dentro del sistema educativo y siempre nos queda la incógnita ¿qué pasa con este niño? ¿por qué no se organiza? ¿por qué no presta atención? muy bien ahora tenemos el otro disfunción que es hiporresponsibilidad hipo es poquito responsabilidad es que anda buscando entonces andan buscando constantemente igual este tipo de carácter de información propio un tono bajo niños que buscan mucha presión que mueven a los compañeros por detrás del pitre para poder ellos moverse y autoestimular y bajar un poquito el nivel de ansiedad o inclusive nosotros ¿por qué no? cuando estamos en el aula movemos el pie constantemente o mascamos chicle es para poder modularnos ¿ok? recordemos modularnos significa regularnos regularnos es un estado óptimo de alerta como estamos todos ahorita el ser humano por naturaleza necesita modularse ¿qué es lo que sucede? lo que sucede es que algunos chicos no tienen las capacidades aceptadas para modularse de forma correcta un ejemplo si yo estoy ansioso estoy estresado ¿qué es lo que Parris hace? Parris corre Parris va a correr Parris va al gimnasio para poder bajar mi nivel de ansiedad modular hay algunas personas que inclusive se toman un café para modularse cuando estamos muy cansados a las 5 de la tarde nos tomamos un cafecito y nos otra vez nos ponemos otra vez activos para continuar con nuestros procesos comemos comida cronche también masticamos chicle movemos las piernas en el aula son sistemas que usamos de compensación para modularnos pero ¿qué pasa con algunos de nuestros estudiantes que no tienen esas capacidades entonces andan moviéndose de un lado al otro ustedes quieren como contenerlos pero es que no es culpa de ellos es que el mismo cuerpo nos lo pide el cuerpo es muy sabio el cuerpo nos pide lo que necesitamos entonces es importante todos estos recursos y la importancia de la integración sensorial y del juego para que ellos desarrollen procesos de modulación y así poder integrar y poder aprender todo lo que es nuestra información que le vamos a proveer nosotros los docentes en este caso de enseñanza de inglés muy bien ¿vamos claros? excelente me imagino que sí si no tranquilos yo les voy a ayudar en todo lo que sea necesario ¿ok? muy bien tenemos algo importante chicos el sistema vestibular el equilibrio ¿qué pasa con ellos? es interesante hay una disfunción que se llama inseguridad gravitacional la inseguridad gravitacional es la intolerancia a las actividades dinámicas es el típico ¿me escuchan chicos? sí por un momento no pero ahora sí seguimos excelente perfecto muchas gracias entonces tenemos la inseguridad gravitacional la inseguridad gravitacional es la intolerancia a actividades dinámicas son los chicos que les dan mucho miedo juegos como montarse en hamacas mecerse giro se marean se desorganizan sienten miedo terror ante juegos como ir a juegos mecánicos como el parque de diversiones o el profesor de un juego como la rayuela como saltar la cuerda en ese momento y les dio miedo tenemos intolerancia al movimiento que es muy parecido a la inseguridad gravitacional la diferencia es que la inseguridad gravitacional es ante actividades que quedan en suspensión donde mis piecitos dejan el suelo como las hamacas y la intolerancia al movimiento es ante actividades inestables sobre el suelo como por ejemplo que yo lo ponga en una silla que gire esto es inseguridad intolerancia al movimiento si yo no pongo una maca el grito es inseguridad gravitacional muy bien ahora tenemos coordinación motora bilateral esto es muy común en educación física se ve mucho son los chicos que se les dificulta actividades como jugar a la rayuela enano gigante donde tengan que cruzar ambos pies ambas manos y ese cerebrito utilice ambas partes y su organismo muy bien mecanismos posturales niños que tienen un control muy bajo de espalda o cuello que les cuesta poner atención o típicos niños que se sientan de una forma muy vaga esos son los típicos niños con ciertos mecanismos posturales que van muy relacionados con nuestro equilibrio nuestra postura para poder tener un buen control de cuello espalda ver a la profesora poner atención y poder aprender ok y secuencias de acciones proyectadas es todo lo relacionado con decimos piense rápido no sé si se recuerdan cuando estábamos en la escuela que un compañero nos tiraba un borrador y le decían piense rápido y el que no pensara rápido le se lo pegaba eso es y porque es importante esto estas áreas son importantes porque la profesora en algún momento el profesor va a definir abran la página 45 del libro de science donde hablamos de tal parte de las plantas entonces el niño rápido tiene que reaccionar por eso es importante la integración y el juego a través del aprendizaje ok muy bien entonces ya tenemos la parte vestibular la proprioceptiva y la táctil son tres sentidos importantes ¿por qué les hablo de esos tres sentidos chicos? porque tenemos realmente siete pero los primarios son esos que mencioné ¿qué son primarios? son los que desde el vientre de mamita nuestro fetito nuestro embrión está inicialmente recibiendo para que esos tres sistemas estén bien los otros se coaptan se van uniendo el visual el gustativo el auditivo el olfativo ¿verdad? tienen que estar bien los tres que mencioné anteriormente por eso son los primarios los más primitivos ¿ok? muy bien ahora sí vamos a definir entonces la diferencia de la integración sensorial versus estimulación sensorial la diferencia es muy sencilla la integración sensorial primero es a través del juego muy bien la estimulación sensorial también es a través del juego pero la integración sensorial es algo propio mío si yo soy el que integro sensorialmente yo soy el que recibo la información ¿qué significa eso? que tiene que haber motivación y que tiene que nacerle el niño o la niña por eso en el servicio mío es importante que el niño elija el juego si el niño elige el juego el niño está integrando información ¿entienden? ¿qué significa eso? estamos en la sesión de terapia ocupacional el niño llega yo lo ofrezco ¿qué quiere jugar? ¿quieres abrir la gaveta con juegos? el niño abre la gaveta con juegos el niño elige un juego y de acuerdo a lo que el niño elige yo muy sutil voy introduciendo mis objetivos para que el solito integre con juego con propósito si yo le coloco al niño todos los juguetes y le digo Pedro vamos a jugar primero con esto luego jugamos con esto y después jugamos con esto ¿qué te parece? el niño dice sí está bien yo dirigí el proceso al 100% el niño no está integrando información sensorial el niño está siendo estimulado sensorialmente ¿ok? eso es lo que marca la diferencia del proceso ¿ok? muy bien igual la información sensorial juega un papel muy importante en la estimulación da un nivel de alerta no estamos más conscientes mejora el aprendizaje el contacto con el ambiente y la participación y motivación de la persona juega un papel muy importante obviamente mi formación va más arraigada a la integración sensorial y yo soy obviamente más defensor en el proceso de mi filosofía más arraigada que el niño aprende por motivación intrínseca y por construcción de mi propio ser ¿verdad? eso obviamente también va muy arraigado al campo de ustedes que es la parte educativa ¿ok? muy bien la estimulación sensorial puede hacerse de forma unimodal o unisensorial ¿qué significa eso? que puede trabajar con estímulos más dirigidos a cambio la integración sensorial es más amplia que quiere jugar busca un juego ahí el niño está pasando por una colchoneta enrollada recibiendo propriocepción además pasó la colchoneta enrollada y hay unos juegos visuales es muy amplia la estimulación sensorial es más unificada más dirigida ¿ok? sentido por sentido a la vez por lo general muy bien trabajan los sentidos ¿verdad? la parte táctil la parte de juegos con agua plastilina masa arena es muy común trabajar la parte de estimulación la parte olfactiva la trabaja mucho la estimulación sensorial ¿verdad? objetos cotidianos olores frutas y verduras muy bien también pretende trabajar la parte gustativa es muy común y exposición a sabores suaves agrios ácidos y salados lo interesante es que la integración sensorial viene a trabajar un poco más los tres sentidos primarios es como nuestro énfasis obviamente en algunas ocasiones trabajamos con juegos visuales juegos olfativos o gustativos pero nos arraigamos más a los tres primarios ¿ok? muy bien auditivo también se trabaja mucho sonidos con globos instrumentos musicales es muy 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 interesante igual visual espejo linternas es muy lindo la estimulación sensorial y ustedes como docentes de enseñanza en inglés perfectamente pueden trabajar mucho lo que es la parte de la estimulación sensorial en los chicos ¿ok? igual a nivel vestibular equilibrio patinetas zancos juegos muy divertidos que pueden ir introduciendo dentro del abordaje ¿verdad? en pocas palabras es muy rica ¿verdad? la integración sensorial junto con la estimulación sensorial si se diera el caso ya que permite que los chicos vayan trabajando muchas áreas y aprendiendo a través de sus propias construcciones si es el caso de la integración sensorial muy bien excelente aquí pueden ver unas imágenes de chicos como trabajamos con diversas áreas desde plastilina desde espuma de afeitar frente a espejo que es muy interesante es muy enriquecedor ver a los chicos colgándose lanzándose de un lado al otro realizando circuitos cada vez más amplios ¿verdad? como agarrarse como si fuera un monillo ¿verdad? y deslizándose hacia la piscina de bolas es muy muy amplio realmente esto ¿ok? y es muy enriquecedor para nosotros los terapeutas y docentes ver los avances de los chicos a través de esto muy bien bueno ya tenemos entonces la mitad prácticamente de nuestra sesión ¿verdad? ¿cómo se ha sentido? no sé si alguno puede hablar ¿no hay problema? súper interesante no muchas gracias Jacqueline sí sí todo gusto la verdad esta sesión ha sido muy enriquecedora y me ha abierto los ojos doña Katia sí señor excelente a mí también me parece muy lindo y me encanta como su actitud se nota que ama demasiado lo que hace ay no muchas gracias de verdad me doce no estoy para servirles de verdad para mí es una pasión es muy lindo y están invitados de verdad los que quieran venir a hacer observaciones o una tesis bien linda investigación a través de juego con aprendizaje son bienvenidos ok sí habrá como alguna página en facebook o algo para seguir su trabajo sí claro con muchísimo gusto yo los voy guiando al finalizar la charla podemos guiar y hablar un poquito de información didáctica perfecto chicos ahora sí vamos a ir con juego ok juego es un tema muy interesante ya que ahora sí vamos como agarrando el embudo verdad tenemos el famoso embudo ya analizamos todo lo grueso ahora vamos como por la mitad del embudo ya casi vamos entrando a la parte final que es lo más interesante que eso depende de ustedes porque recordemos que mi forma de aprendizaje no es dirigido sino es mucho de autorreflexión de un feedback propio y que ustedes puedan desarrollarlo a través de nuestra práctica ok muy bien tenemos entonces el juego ¿qué es el juego? bueno ya tenemos conceptos teóricos de expertos en el campo lúdico como Piaget, Picosky tenemos G-Ners que también fue la que desarrolló también la teoría de integración sensorial a través del juego es muy interesante el juego es una actividad alegre placentera y libre que se desarrolla dentro de sí misma porque es motivante es motivación intrínseca y implica la personalidad la globalidad de todo es de libre expresión y obviamente desarrolla mucho la comunicación y el aprendizaje entonces ustedes van a hacer actividades muy lindas el día de hoy yo voy a quedar muy contento el día de hoy con ustedes ok bueno el juego tiene que ser espontáneo tiene que nacer por eso a la hora de que ustedes lleguen tengan su kit de herramientas ¿verdad? en su mochila o en su en su escritorio y un momento digan chicos vamos a jugar tengo estos juegos ¿quién quiere jugar? vean el rostro a los niños o a los adolescentes o a los adultos también va a ser impactante es muy enriquecedor es una tarea que les queda a ustedes ¿ok? por eso tiene que ser espontáneo el proceso de desarrollo de habilidades integrales en diversas etapas de la vida así lo defino yo es un proceso muy muy interesante ya que yo como terapeuta ocupacional utilizo el juego con muchas razones desde la parte sensorial hasta la parte más relacionada con este los procesos académicos y atención y concentración ¿ok? muy bien vamos con características del juego recordemos uno espontáneo dos una motivación intrínseca ¿verdad? sistema volitivo sistema volitivo la voluntad para yo hacer las cosas urgencia interna por explorar y dominar acciones personales yo quiero hacer este juego me gusta me encanta saltar la cuerda relación de motivación ¡eh! lo logré soy bueno yo sé que es curiosidad exploración y competencia en algunas ocasiones porque es muy común yo quiero ganar un premio y es muy común en las clases de inglés al final darles un premio no sé un chocolate unas galletas aún más motivante ya que lo logré obviamente todos ganan porque todos nos trataron de hacer el mayor esfuerzo ¿ok? muy bien el juego da fuente de alegría y disfrute ¿verdad? de placer constituye un fin en sí mismo ¿verdad? muy interesante es espontáneo voluntario es libremente elegido podemos tener dos opciones profes agarremos dos opciones para que ellos elijan el juego es una forma de expresión y el juego implica la participación activa ¿ok? no necesariamente tiene que ser en espacios abiertos podemos trabajarlo dentro del sistema educativo dentro del aula ¿ok? entonces tenemos una gama de opciones y ustedes tienen una gran fortaleza el docente de enseñanza de inglés utiliza mucho el juego y lo reafirmo y lo recalco al 100% y el docente de enseñanza de inglés utiliza mucho el juego ¿ok? muy bien vamos a hablar acerca de este mapa conceptual que me gusta bastante ya que sintetiza un poco lo que es el juego es una visión óptica y teórica ¿verdad? de lo que es las teorías del juego de acuerdo a diversos autores mencionados anteriormente luego tenemos que es el disfrute de medios y es libremente elegido tengámoslo claro dentro de un contexto más natural ¿verdad? en algunas ocasiones es un poquito más dirigido pero démosle la opción de que elijan en algunas ocasiones varias opciones ¿ok? alegría diversión catarsis y relajación cuando tenemos un problema cuando tenemos una situación nos distraemos con algo desde arteterapia hasta actividades de función manual hasta actividades de kinestésis juegos de movimiento hasta una película todo el juego esto nos abaja un poquito nuestro nivel ¿verdad? nos relaja un poco acerca de las situaciones personales que vivimos día a día todos ¿verdad? fuente de aprendizaje ¿verdad? y ayuda a la colaboración y mejora la condición física un acto de expresión posee puntos encuentro con conducta serias de nuestro propio que hacer inclusive hay teorías un poco más emocionales como la psicología que utiliza el juego como un reencuentro de emociones y como un proceso más de conductas propias guardadas dentro de nuestro propio ser hasta la parte de amistad socialización comunicación terapia de lenguaje niños con problemas de comunicación es muy variado en pocas palabras a través del juego se desarrollan las bases del aprendizaje y los sentidos de confianza seguridad y un ambiente apto para el niño en este caso para nuestros estudiantes muy bien importante chicos esto yo lo recalco mucho y lo recalco mucho en mi proceso de investigación en el juego esto es un análisis cómo vamos a evaluar nosotros inclusive como docentes de enseñanza del inglés primero tenemos que tener la condición presente qué tipo de niños qué tipo de población yo voy a trabajar si es con chicos con alguna condición no sé algún niño con autismo algún niño con parálisis cerebral infantil algún niño con síndrome de Down o un niño con déficit atencional hiperactividad niño buscador de sensaciones cómo voy a radicar qué tipo de aprendizajes si es un aprendizaje tipo visual auditivo kinestésico qué enseñanza va a proveer yo al niño la edad por favor juega un papel súper importante en esto tengamos claro nuestro kit de herramientas lúdicas para aprendizaje no es lo mismo trabajar con niños de etapas preescolares primera infancia lo que la parte de la niñez o adolescencia o vida adulta que ustedes también lo trabajan muy bien esa área ok los gustos de la persona miran su grupo analicen el grupo qué tipo de grupos ay no este grupo es súper activo es demasiado kinestésico uy no este grupo es como muy intelectual o sea todos son como más no sé las clases van a ser más magistrales pero metamos un poquito de juego más directo con piezas de ajedrez o algo relacionado pero vamos buscando cómo es nuestra población meta para poder trabajarlo los beneficios que implican juego qué tipo de juegos que es muy interesante y el ambiente el tipo de actividad que se preste no es la misma actividad es el aire libre que actividad dentro del sistema educativo dentro específicamente en el aula y los materiales tengamos buenos kits de materiales de aprendizaje investiguemos busquemos seamos proactivos demos un ejemplo seamos el profesor que todos los estudiantes aman y quieren donde disfruten realmente el juego y aprendan realmente a través de la lengua que es súper interesante muy bien ahora sí tenemos este pequeño cuadro que yo hice con muchísimo cariño ustedes que habla acerca de los diversos tipos de profesionales que trabajan teorías relacionadas con juego y las diversas especialidades en juego que existen tenemos desde terapia ocupacional desde terapia física tenemos terapia de lenguaje el habla que es muy común la educación especial utiliza el juego la educación física lo utiliza pero uno enfoque más kinestésico más de condicionamiento físico ¿verdad? más motriz la psicología dentro de procesos más emocionales cognitivos conductuales y la parte pedagógica que lo utilizan mucho los profesores de educación preescolar y obviamente los profesores de enseñanza de inglés y más ustedes este grupo que esta generación que va a salir pero repulida créanme que sí tenemos especialidades tenemos la integración sensorial que es el área que les mencioné anteriormente musicoterapia la musicoterapia juega un papel muy importante que pueden utilizarlo perfectamente los docentes la psicomotricidad neurodesarrollo el método teach que es muy interesante y el deer wheeler y va muy relacionado a la parte de floor time que es una especialidad muy interesante que va muy arreglada al juego también junto con legoterapia que es una área muy linda que estamos implementando acá en nuestro estudio de juego para implementar a los chicos y que aprendan diversas áreas ¿ok? muy bien bueno recordemos es importante que para iniciar el proceso evaluativo con las características del niño si es importante siempre tomar en cuenta que si hay un caso muy particular un niño que realmente necesite ser abortado por un especialista poder referirlo recordemos que por experiencia los psicólogos son una guía de mucha importancia en procesos de intervención o evaluación tenemos los médicos desde médicos relacionados con el neurodesarrollista neurodesarrollistas hasta psiquiatras en algunas ocasiones también pueden beneficiar a los niños en procesos de evaluación ¿verdad? tengámoslo claro terapeutas ocupacionales pues el caso también ¿verdad? muy bien los periodos ya ustedes lo saben muy claro tenemos los famosos periodos y cómo podemos correlacionar el juego de acuerdo al periodo como el periodo de la primera infancia que va más arraigado a la parte sensorial el bebé explora juega disfruta la niñez temprana y preescolar el juego más condicionado el juego más competitivo ¿verdad? igual con la etapa escolar quieren ganar quieren competir el kit de juegos y el kit de premios no se les olvide siempre un pequeño detalle eso es muy motivante ¿verdad? igual la adolescencia es competitivo 100% ¿verdad? más movimiento más deporte igual la juventud y el periodo de la madurez que viene siendo un juego más sencillo más pasivo en algunos momentos y por qué no más activo ¿verdad? no seamos tan rígidos en esto muy bien muy claro la primera infancia ¿verdad? definido anteriormente como las habilidades en el desarrollo a nivel general control de cabeza cuello y giro estamos hablando de etapas muy tempranas de deditos que vamos trabajando hay programas muy interesantes de estimulación temprana en enseñanza del inglés ¿verdad? que lo están implementando algunos profesionales que supuestamente en teoría se desarrolla mucho conocimiento de etapas muy tempranas en los niños la etapa de la niñez temprana los circuitos los juegos con obstáculos que son muy divertidos ¿verdad? juego exploratorio búsqueda de objetos en nano caliente la silla ¿verdad? y todo es silla caliente es muy interesante y en la primera edad es niñez intermedio escolar que va muy arraigado muy parecido a la primera niñez temprana tipo malúdico sensorimotista juego simbólico imaginativo porque no jugar a la casita jugar a es lindo y ahí cuando va más fluidez del inglés me imagino no es lo mismo actividades más dirigidas que decir el día de hoy vamos a hablar a las profesiones ¿qué quiere ser usted? ¿quiere ser un doctor? ¿o qué vamos a hablar al hospital? entonces ya el niño tiene que hablar en inglés más fluido dentro de un contexto lúdico más amplio donde tiene que poner todos sus conocimientos directos en el entorno entonces ya estamos desarrollando un proceso más amplio más abstracto más integral de lo que es la lengua en este caso la lengua inglesa que es tan linda ¿verdad? y ya la periodo de adolescencia y periodo de juventud que es más un proceso más deportivo ¿verdad? la parte social todo lo que es la actividad física que pueden incluirlo perfectamente ya el periodo de la madurez que son periodos en algunas ocasiones activos pero también podemos bajar un poquito las revoluciones ¿verdad? para un aprendizaje más dirigido pero lindo y también divertido ¿ok? muy bien listo chicos ya casi vamos terminando ¿ok? ahorita sigue la meta de ustedes esa es la parte más importante para mí porque ustedes van a hacer un juego muy interesante ahorita y yo ahí voy a definir si realmente aprendieron ¿ok? así que por favor estén alertas despabilense muevas un poquito porque ya casi empezamos lo más lindo ¿ok? muy bien tenemos ya juego y ocio ¿verdad? es una actividad espontánea organizada repasemos es una actividad no obligatoria no obliguemos tanto a los estudiantes es una motivación que ya está 100% clara y hay participación durante la discrecionalidad índice no dedicado a ocupaciones no está tan dirigido es un proceso libre donde nos olvidamos de todo nos reímos un rato y la pasamos muy agradable ¿ok? igual la evaluación dentro de un enfoque ocupacional recordemos que va a centrar en el cliente o sea en el individuo en el estudiante ¿verdad? va a centrar nuestro foco grupal es el estudiante porque él es el que va a aprender y tenemos que ser flexibles en algunos momentos ¿ok? para nosotros los profesionales que trabajamos con niños los clientes pueden incluir a los padres a los hermanos miembros de la familia es más lindo es más ameno es más integral ¿ok? y algo importante nuestra evaluación a través del juego va guiado a través de la vida diaria ¿qué le gusta al niño? ¿cómo va aprendiendo? revisemos los cuadernos de los niños revisemos el lápiz del niño es muy sencillo agarremos el bulto del niño abrámoselo es un niño que el bulto está desordenado todo su cerebrito está desordenado es un niño que se muerde el lápiz es porque un niño kilestésico es un niño que le encanta rayar y poner stickers para aprender porque es un niño visual o es un niño que canta constantemente es porque es muy auditivo entonces voy midiendo la actividad diaria del niño y cómo su aprendizaje repercute en su vida diaria y cómo yo como profesor voy a proveerle al niño su aprendizaje de acuerdo a sus características ok muy bien excelente vamos con evaluaciones ya que estamos prácticamente repasando un poquito toda esta parte que es el contexto lúdico que es lo primero que evaluamos ya habíamos hablado del perfil sensorial hablamos del SIP de la entrevista y los cuestionarios ¿verdad? de docentes que nos van a ayudar a nosotros y obviamente el análisis que es la recopilación de la información y aquí está un repasito de los perfiles que usamos nosotros dentro de nuestra profesión que les va a servir a ustedes también porque nosotros guiamos en algunos momentos el proceso y lo retroalimentamos a ustedes como docentes de cómo intervenir muy bien listo tenemos juego como medio o sí como medio o juego y ocio como medio disculpen es el enfoque juego y ocio se utilizan como un tipo de intervención específicamente como un uso terapéutico eso es muy focalizado en nuestro campo ya que utilizamos los medios terapéuticos un medio terapéutico es un proceso o un objeto con una finalidad un ejemplo juguete de insertar ese es mi medio terapéutico ¿por qué? porque gracias a ese juguete de insertar que es mi medio terapéutico el niño va a aprender las figuras las formas los olores en inglés es mi medio terapéutico para aumentar el desempeño ¿ok? muy bien y tenemos el juego y ocio como fines eso es más que todo las ocupaciones cómo vamos a utilizarlo de acuerdo a nuestro campo de acción en este caso vamos a utilizar el juego y ocio como fines como proceso de educación en el caso de un psicólogo puede ser como un proceso de consulta o el caso mío como un proceso de consulta o el caso mío como un proceso de apoyo es muy variado muy relativo ¿verdad? pero ahí vamos definiéndolo paso a paso de acuerdo a la etapa que se encuentre en pocas palabras esto es el juego chicos ahora sí ya tenemos el conocimiento de ustedes y ustedes tienen toda su formación académica dentro del contexto suyo que es nacionado con el aprendizaje en idioma inglés ya sabemos que ustedes como docentes también tienen muy claro obviamente que utilizan el juego ahora sí yo quiero que me levante la mano tres personas para ir practicando poco a poco porque son bastantes ¿verdad? y me enseñen el juguete que tienen ¿ok? ¿quién quiere ser la primera persona? y si se puede poner por cámara para que los compañeros puedan observar el juguete ¿ok? y nos vamos a presentar ¿qué les parece chicos? buena idea ¡ay! ¿qué es eso tan lindo ¿cómo está? bien usted profesor muy bien gracias cuénteme ¿quién es ella? esta se llama Sandy 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 ¿perdón? Sandy Sandy ok es una obviamente como pueden ver es una muñequita de trapo me lo regaló mi tía hace años yo amo las muñequitas excelente muy bien y cuénteme una cosa ahora sí la pregunta del millón ya usted está preparada para hacer un juego con enfoque educativo para que sus chicos puedan aprender ¿qué podemos hacer con Sandy? sobre el respeto a la diversidad ok me gusta pero en inglés obviamente entonces yo quiero que el día de hoy ustedes me hagan un ejemplo de cómo puede abordar eso relacionado con respecto a la diversidad a través del inglés y cómo voy a utilizar ese medio terapéutico en ese caso esa muñequita con una finalidad de aprendizaje ¿ok? listos ¿está preparada? 5, 4, 3, 2, 1 no te escuchamos Katia tienes que no te escuchamos hola clase ¿cómo estás? mi nombre es Sandy yo vine de Limón y vine aquí para hablar sobre la diversidad me encanta me encanta la felicito entonces sería una utilización de la muñequita como medio terapéutico a través de algún tipo de marioneta o algún tipo de actividad divertida donde usted los chicos puedan ver como una obra de teatro no es en marionetas me encanta gracias es una historia muy linda una obra de teatro con muñecos excelente sí becky importante un aplauso no la felicito me gusta está lindo es lindo es un enriquecedor ok gracias para servirles algún otro valiente quiere darnos otra técnica con el juguete que traen tiene que ser Katia hola a mí me gustaría bueno mi nombre es Nancy y escogí este osito ajá muy bien ajá estaba pensando que podría enseñar las partes del cuerpo con él excelente me encanta la idea partes del cuerpo entonces ya tenemos dos ejemplos totalmente diferentes ok tenemos diversidad y segundo un osito partes del cuerpo ahora sí la pregunta del millón quiero que utilicemos y pensemos la primera compañera hizo una obra de teatro ahora sí compañera usted cuénteme qué quiere hacer con el osito ok estaba pensando que tal vez se podría pedir a cada estudiante que trajera un osito o un muñequito porque supongo que es algo que la mayoría de los estudiantes tienen excelente pedirle que lo toquen siento que se puede este desarrollar también la parte táctil que le toquen los ojitos la nariz la boquita y proceder al ejercicio que sería tal vez que decirle ok guys touch the the bird eyes for example then the nose and so on so I think pienso que es el número de podríamos aumentar más el nivel más de acción en el sentido de que le podemos tapar los ojos al estudiante y que el estudiante empiece a tocar el objeto y trate de adivinar cuál parte del cuerpo es que le parece ajá también sería muy bonita entonces ahí estás trabajando la parte táctil como mencionas es muy interesante y estás haciendo una actividad lúdica sensorial también que va a beneficiar a los chicos excelente un aplauso gracias para servirles mucho gusto alguna otra persona que quiera participar yo con mucho gusto ¿cómo está Alexandra? muy bien ¿y ustedes qué tal? muy bien gracias ok bueno yo aquí les presento a Harry de Ham ajá es un stuffed toy es un peluche ¿verdad? y yo utilizaría a Harry para el tema de los farm animals de los animales de granja muy bien ¿verdad? cuando toca ver los animales de granja Harry se presentaría good morning my name is Harry the ham and I will tell you a little about me and my family and my friends in the farm explicaría podría incluso explicar su apariencia física I have two ears I have a snout I am fat all pigs are fat qué sé yo cosas de este tipo y incluso mencionar los animales de la granja e irlos describiendo también excelente está muy interesante ya estamos utilizando los juguetes en este caso las muñecas y los peluches como un medio terapéutico para el desarrollo de habilidades en este caso a nivel de aprendizaje de la lengua inglesa súper bien ¿no? los felicito vamos bien ahora sí un aplauso muchas gracias de verdad necesito ahora un juguete particular las compañeras expusieron muñecos quiero que alguien que no tenga un muñeco se presente aquí para poder conocerlo ¿ok? y que me dé una estrategia dentro de otro contexto de material ¿ok? muy bien ¿algún otro juguete? yo tengo una estrategia ¿cómo está? mucho gusto Viridiana sí pero la que habló fue otra no sé quién era Fanny Fanny era yo también profe yo no sé si ya activé mi cámara es que estoy desde el buenísimo estoy desde el celular entonces yo tengo un juguete también bastante como déjeme ver es que estoy desde el teléfono bastante diferente no sé si me logra ver sí es un es un tipo de cubo ajá bueno mi hijo le gustan mucho los cubos entonces tengo en todas las formas cuadrados triangulares redondos hexagonales se mueven muy bien y considero que se pueden utilizar para enseñar los colores y las formas excelente los los pueden manipular pero son como un poco difíciles del mal verdad ahora sí de acuerdo a su formación y a su creatividad qué juego vamos a hacer con eso qué juego vamos a hacer con eso qué es lo que quiero el vetro alimentación de lo que hemos hablado sí considero que podemos ponernos a buscar los colores porque todos los cubos tienen diferentes colores entonces podríamos ponerlos a buscar el color azul verde hay otros tienen blanco ¿se quitan las piezas? ¿perdón? ¿se quitan las piezas? no profe ninguno de los cubos que tengo solo se pueden es que soy del celular solo los puede como manipular no sé si ahí los ve se puede mover pero para armarlos son como un cubo rubik pero pero ahora hagamos la actividad quiero que la hagamos quiero que usted sea la teacher en este momento y le diga a los estudiantes cómo vamos a movernos cómo vamos a jugar con ese objeto tan particular ¿ok? bueno creo que los pondría a trabajar en grupos porque no tengo como muchos cubos para cada estudiante bien pero hagamos la hora de teatro que hagamos ok entonces le voy a decir que a los chicos que hagamos hola a todos ¿cómo estás hoy? soy nervosa en inglés en inglés ok bueno voy a decir ok chicos make grupos de 4 personas dependiendo de la grupo o 5 cada grupo va a tener un no como decir un toy un cubo we are going to identify the shape and the colors by groups could be ok me gusta y podemos detenerle más recto si son estudiantes adolescentes podemos colocarlos 3 o 4 de estos mismos y con tiempo en 5 minutes tienen que encontrarse ordenarse los juegos y rápidamente tienen que hacerlo rápidamente ¿qué les parece? nice excelente ¿algún otro compañero? hola hola yo quisiera participar yo soy Fanny ¿cómo está? muy bien buenas buenas tardes a todos o buenos días una de las actividades que yo he realizado con mis chicos porque trabajan en una zona rural y de mucho calor entonces los saco afuera al patio entonces al patio o al gimnasio entonces por ejemplo a veces en el aula también lo hago hago cuadros con los números pero digamos unos 3 ceros unos o 4 ceros 4 unos 4 ¿verdad? del 1 al 10 o a los números que yo quiera pues enseñar en ese momento entonces los voy dispersando y los voy pegando en el piso en el piso del gimnasio y entonces yo comienzo primero enseño los números a los chicos en inglés la pronunciación y todo y luego les digo ok vamos a buscar los números entonces yo digo bueno vamos a buscar número 1 número 2 go 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 entonces ellos salen corriendo y ellos se ubican donde está el número 1 donde está el número 3 y así ellos trabajan porque los niños son muy kinestésicos y se divierten mucho en otra ocasión en otra ocasión también lo que hice fue que comencé y cogí y cogí todo lo que era implementos de limpieza pasta dental dientes jabón toalla ¿verdad? y fui también al patio de la escuela y los coloqué en diferentes lugares a bastante distancia ¿verdad? entonces les decía everybody look for the soap entonces todo el mundo salía corriendo donde estaba el soap everybody look for the towel ¿verdad? entonces todo el mundo salía corriendo la jabón excelente y una pregunta ¿tiene un juguete a mano para verlo? no no tengo juguetes es que yo no manejo es que yo ahorita soy en San José pero normalmente trabajo en Puerto Jiménez y ahorita no tengo juguetes aquí en mi casa pero en Puerto Jiménez por ejemplo yo tengo pelucas para hacer caracterizaciones tengo antiojos grandes a ellos les encanta ponerse pelucas y hacer diálogos ok vamos a hacer un dialogue please everybody you took this this part and the other the other part entonces yo les pongo que pongan antiojos que se pongan bigotes y ellos bueno ellos se fascinan ¿verdad? todo el mundo quiere ponerse la peluca excelente el problema ahí es que hay que tener mucho cuidado por aquello de los piojos entonces yo tuve que dejar de hacer ciertas ciertas cuestiones ¿verdad? también micrófonos tengo micrófonos con baterías allá en mi otra casa en Puerto Jiménez y entonces los pongo a hacer ese top show o interview y tengo tres micrófonos con baterías entonces ellos a ellos les encanta mucho me gusta mucho el movimiento y que aplica mucho el movimiento kinestésico que es muy importante en la parte sensorial como hemos hablado anteriormente ok muchas gracias muy amable más bien tal vez este bueno terrible interrumpir la actividad tan bonita y la participación de todas las compañeras solo que estamos ya sobre el tiempo y quisiéramos tenemos muchas preguntas en el chat también importantísimas entonces quisiéramos darle espacio tal vez el compañero Tobías Grisuela nos puede ayudar con las preguntas muchísimas gracias a las estudiantes y a las participantes que compartieron sus juegos y sus actividades buenos días Paris la pregunta número uno dice así la pregunta número uno viene de Marcela y dice ¿cuáles son los estudiantes que requieren proceso de integración sensorial por un especialista? ¿cómo trabajar con todos los estudiantes en procesos sensoriales si estoy trabajando con adolescentes o adultos? sí importante no todas las personas tenemos desorden en el procesamiento de integración sensorial ¿verdad? hay personas que pueden regularse autorregularse dentro del sistema en el proceso de diario vivir inclusive en el aprendizaje no hay problema pero sí hay chicos en los cuales tienen ciertas conductas en particular son las mencionadas en la parte donde venían disfunciones niños que se mueven constantemente niños que les gusta el juego más brusco niños que les cuesta poner atención a la maestra niños que agarran por lo general los lápices y los muerden constantemente o niños en los cuales tienen otra condición más definida ¿verdad? como el caso del niño con autismo que en ese momento la docente o el docente se le dificulta bastante mantenerlos en una posición en la cual puede aprender de forma continua niños con una condición más arraigada como el síndrome de Down puede ser la parte de atención y concentración compromisos cognitivos es muy variable por eso siempre lo mencioné dentro de la charla la importancia de estar siempre en contacto con el padre y junto con algún médico y después el neurodesarrollista algún psiquiatra o algún terapeuta ocupacional listos la pregunta 2 está en el chat dice Liliana a muchos niños y niñas les es difícil estar presentes en el aquí y en el ahora ¿nos puede brindar estrategias o actividades físicas para ayudarlos a regresar? excelente muy buena pregunta bueno primero que todo hay que valorar al niño siempre yo recomiendo que algunos casos en particular pasen a terapia ocupacional para poder definir cuáles son las características pero si hablamos de una forma muy 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 generalizada podemos hacer actividades ricas en información proprioceptiva ¿como cuáles? como juegos donde el niño empuje balones terapéuticos actividades donde el niño se sobrealerte un poquito más y recibe esa información como jugar a la silla caliente jugar enano gigante son actividades muy ricas ir al play al playground y utilizar el pasamanos escaladores eso les da a ellos un poquito más de atención más conciencia de su cuerpo y después actividades más vacías como jugar un ejemplo a presiones con algún balón terapéutico sobre su cuerpo eso los regula los va bajando poco a poco pero importante no son dietas no son obviamente recetas de cocina si hay algún caso en particular con alguna condición o algo que no sale dentro de nuestro contexto es importante que vaya a ser evaluado por un especialista ok es como que yo dijera me duele la muela ah tranquilo utilices esta cremita que es el no si es un dolor constante si se está saliendo dentro del límite vaya un especialista en odontología ok para eso estamos nosotros para guiar y ayudarlos ok gracias la pregunta 3 en el chat indica María Jesús es importante trabajar en desarrollar este proceso desde que los niños son bebés e incluso antes de nacer podemos nosotros ayudar a que se desarrolle dicho proceso sensorial claro bueno por algo existen los programas de estimulación temprana ¿verdad? existen diversos tipos de programas que ayudan a que los chicos potencialicen las habilidades en este caso las habilidades sensoriales en la parte de atención concentración a nivel visual y hay especialistas yo creo que están utilizando métodos en enseñanza de idiomas desde etapas tempranas me he dado cuenta pero si es una buena opción pregunta número 4 Jacqueline existen en la integración sensorial actividades específicas de acuerdo a la edad del infante y su capacidad atencional lo que conocemos en inglés como attention spans sí sí existen lo que sucede es lo siguiente nosotros tenemos inicialmente que evaluar al niño para poder definir cuál es su área cuál es su condición específica cuál es su desorden y de acuerdo a eso se les envía a la familia o a los docentes las famosas dietas sensoriales que son actividades con enfoque terapéutico que pueden ayudar al niño a regular como por ejemplo ¿verdad? la utilización de chalecos pesados hacen que los niños se regulen no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de traer a un niño con un tiro que el terapeuta ocupacional les ha dado un chaleco pesado la utilización de un balón terapéutico como silla eso les ayuda a que se regulen desde la utilización de una adaptación o una cuñita con textura por debajo de la silla ayuda mucho en algunos casos a niños para que se puedan regular pero sí existen pero lo importante en esto como les digo es poder ser evaluados por un especialista para poder tener criterio técnico y ustedes poder implementarlo con bases claras ¿verdad? Nos hace la pregunta Fraser muchos juegos que realizamos utilizan material didáctico colorido ¿cuál sería una recomendación a la hora de utilizar estos recursos con estudiantes daltónicos? ¿qué tipo de modificación deberíamos tener en cuenta? Ya en estos casos van más focalizados fuera del contexto de integración sensorial a un proceso de adaptaciones las adaptaciones nos ponen un papel muy importante en la terapia ocupacional nosotros por experiencia si llega algún niño con alguna condición en particular realizamos adaptaciones en este caso la oralización ¿verdad? todo que sea verbal y la colocación del color en el caso de altonismo la palabra porque llegan a confundirlos mucho a ellos ya en eso sería mucho visual con la palabra clave ¿cuál color es? por decir un ejemplo o oralización decir el color y establecerlo porque ya es una condición más clínica que el niño no percibe bien la diferencia de algunas tonalidades ¿ok? pregunta Nancy muchas veces nos topamos con niños que tienen problemas de habla en nuestra área es muy importante trabajar la pronunciación se puede estimular el lenguaje por medio de la estimulación o integración sensorial de ser así ¿qué tipo de ejercicios se pueden llevar a cabo para este fin? interesante bueno si estamos hablando de una condición relacionada con trastorno de la comunicación el habla o articulación que es muy común ahora se pasa primero a terapia de lenguaje el terapeuta de lenguaje por excelencia es el encargado de poder abordar esas áreas pero dentro de las recomendaciones tanto de terapia de lenguaje como terapia ocupacional hay un punto muy importante que es la ideación que yo lo mencioné en la presentación la ideación es la motivación intrínseca para poder elegir una actividad por eso es importante siempre en estos casos de articulación poder decir ¿qué te gustaría jugar? tengo estos dos juguetes que quieres jugar ¿con la muñequita? ¿o con el juego de insertes? el niño con el juego de insertes ¿which stage would you like to play? ¿with this or with this? entonces el niño por iniciativa por emoción empieza a desarrollar esa motivación por articular y desarrollar pero si es importante siempre la da un terapeuta lenguaje motivación intrínseca recordemos ¿ok? siguiente nos pregunta Paula el juego es muy importante en nuestra materia de inglés pero muchas veces algunos estudiantes se molestan por su competitividad ¿qué sugerencias pueden darse para manejar la competitividad en juegos con grupos grandes de estudiantes? bueno la tolerancia y la frustración también hay que valorar la edad les había dado una tabla con respecto a las características del juego y cómo poder iniciar un proceso pero algo importante no toda en la vida es competición ¿verdad? no toda en la vida es competitivo está el juego cooperativo podemos deslazarnos del juego competitivo y agarrarnos del juego cooperativo nos pregunta Viridiana un momentito nos dice Viridiana la mayoría de los niños se sienten motivados con juegos sin embargo siempre habrá niños que no quieran participar por diferentes razones ¿cómo integrar a todos los estudiantes en una actividad de juego? recordemos que dentro del proceso de práctica habíamos hablado acerca del maldido o del tipo de población con la que yo voy a trabajar tenemos que analizar el grupo focal y si de algunos de ellos se nos salen tenemos que buscar algo que compense en vez de un juego activo podemos utilizar un aprendizaje kinestésico a un aprendizaje más auditivo o una actividad más visual o una actividad más pasiva podemos llegar podemos llegar a una compensación con ellos y ver los gustos y de nuestros clientes en este caso de nuestros estudiantes ¿qué les gusta a ellos? ¿qué te gustaría jugar? ¿cuáles son tus juegos favoritos? o por decir un ejemplo cuando yo entrevisto a un papá para una cita inicial lo primero que les pregunto es ¿qué le gusta hacer a su hijo? ¿cuáles son los juegos favoritos? entonces me dicen como por ejemplo le gusta mucho la robótica yo tengo juegos de robótica y luego le gusta mucho el arte tengo pinturas ¿le gusta mucho andar corriendo por todo lado? tengo circuitos tengo juegos donde hay más kinestesia es importante esto de verdad analicen valoren evalúen un poquito ¿cuáles son las conductas del niño? ¿cuáles son los gustos de él? y con relación con el sistema de aprendizaje que ya los tenemos muy claros ¿cuáles son? ¿ok? Nos quedan dos preguntas más Paris pregunta número 9 Jacqueline ¿existe un acomodo de aula específico para llevar a cabo actividades juegos con integración sensorial? hay aulas es muy interesante si analizamos dentro de la parte teórica existen en los Estados Unidos se están implementando mucho aulas adaptadas para niños con ciertos desorden del procesamiento e integración sensorial hay aulas que en vez de utilizar los sillas comunes y silvestres utilizan baloncitos terapéuticos o puñas inclusive hay ciertas aulas que tienen hamacas donde el niño está ansioso por ejemplo un niño con alguna condición como autismo y va a la hamaca se mece un momentito y nuevamente se reincorpora a este el aula para regularse se llama para regulación ¿ok? Noticia Anabel ¿cuáles son los materiales o juegos esenciales con las que debemos contar en el aula para la integración sensorial? Bueno primero que todo no podemos dentro del aula dar un proceso de integración sensorial primero que todo porque la integración sensorial la hace el mismo cuerpo y segundo porque no podemos abordar ese campo todavía si no están al lado de un especialista que pueda guiar el proceso pero si podemos definir cuáles implementos podrían ser estrategias de tipo sensorial que me puedan ayudar bueno vamos a hacerlo claro uno la primera estrategia un diagnóstico de un especialista segundo un terapeuta ocupacional al lado del docente que guía el proceso y tercero una serie de adaptaciones que se puedan implementar de acuerdo a las características y evaluaciones del mundo recordemos no podemos hacer algo que no está en nuestra tasa es como que en este momento yo dijera yo dentro de mi abordaje de integración sensorial voy a implementar la enseñanza del inglés yo no puedo porque yo no soy docente de enseñanza del inglés entonces tengamos muy ordenadito materiales existen pero siempre a cabo se lleva a cabo bajo ese proceso existen desde adaptadores de lápices desde mordedores desde texturas en el pupitre o en la misma silla desde actividades con gel diversos tipos de materiales desde hamacas con licra que pueden utilizarse pero siempre y cuando estemos educadores al lado de un terapeuta ocupacional certificado que vaya guiando paso a paso la necesidad del niño ok pero si hablamos de juego es diferente estamos aquí hablando del tema de integración sensorial ok aquí hay que tener un poquito más de cuidado en este punto que me comenta la compañera ok y que es muy claro por favor la que después me demandan muchísimas gracias Paris esas son todas las preguntas una última inquietud de una de las participantes Akira si tendrías material de consulta que compartir aparte de todo lo que nos has compartido en la powerpoint si yo les había enviado a ustedes un material un artículo un artículo muy interesante acerca de lo que la integración sensorial es cierto lo compartimos también en lo que enviaste muchísimas gracias por todo el tiempo muchísimo gusto profesor para servirles muchísimas gracias al magister Parish Aymerich Monge por su colaboración así como la participación de cada una y cada uno de ustedes concluimos así el webinario integración sensorial en la vida diaria y la educación recordándoles que el webinario adecuaciones curriculares que son y quienes las aplican con la magister Shirley Reese Vega iniciará a las 12 y 30 mediodía y deben ingresar al enlace específico de esta sesión de parte de la UNED de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y la carrera de enseñanza del inglés para primer y segundo ciclo agradecemos su participación buenos días muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias